Tenden de no hacer mucho ruido esta noche, ¿quieren amigos? ¿Quién invitó a este desconocido? Buenos días, señor. Represento la enciclopiedra británica y vengo a ofrecer... Pedro Picapiedra, ese león tiene que irse. ¿Cuál león? Sabes muy bien cuál león. Es tiempo de que te enfrentes a la realidad. Pero Vilma, si tú sabes muy bien que solo es un gato callejero que encontré. Bueno, ese gato callejero está acabando con la casa y con nosotros. Todo lo que tengo que hacer es mencionar la palabra comida y él se... Mira lo que hiciste. No debiste haber dicho esa palabra, Vilma. Bueno, Pedro. Es que le gusta comer alguna golosina durante los comerciales y así es lo... Tendrá que irse mientras tenemos aún comida para... Oh, oh. Dije la palabra comida otra vez. Vaya, no hay nada peor que provocar a un pobre animalito salvaje. No siento, pero el comedor ya se cerró. Mira lo que hiciste, Vilma. Heriste sus más nobles sentimientos. ¿Tratas de provocarle un trauma o algo parecido? Eh, ¿por qué no te vas a jugar a otra parte, amiguito mamá? Y yo tenemos que hablar a solas. Ahora, Vilma, arreglemos esto de una vez por todas. Admito que puede haber un poco de sangre de león en él, pero... Pero yo nunca creí haberme casado con alguien que odia a los leones. ¿Por qué, Vilma? ¿Por qué? Oh, no sea ridículo, Pedro. Creo que ese es el león más dulce que jamás he conocido. Pero es tan injusto para él como para nosotros. Él debe estar en el zoológico con otros leones de su edad. ¿En el zoológico? ¿Por qué mejor no lo mandamos a la prisión de Rocatrás infame? Hola, Pedro. ¿Qué tal, Vilma? ¿Cómo está todo en este reino feliz, eh? Hola. Hola, mi niño. ¿Qué tal, Pedro? ¿Has visto la suerte que tu gatito y yo hemos estado ensayando? Observa esto, te gustará. ¿Qué tal? ¿Es posible que nos inviten a la hora de malo rocagesto con esto? ¿No crees que es fantástico? ¿Por qué hiciste eso, enano? Vilma casi se muere del susto. Lo siento, Vilma. Solo estábamos jugando. No es culpa de Pablo, Pedro. No podemos continuar en esta forma. Una casa no es lugar para un león. Sí, no quisiera admitirlo, pero supongo que tiene razón. Tiene que irse. Pero déjame que lo haga a mi manera, cariño. Si no quieres, tal vez encuentre una buena casa para él en alguna parte. Por supuesto, Pedro, entiendo. ¿Quieres decir que este no es un gatito? Así es, enano. Es un león y tenemos que deshacernos de él. ¿Quieres decir que estás metiendo la cabeza en las fauces de un león verdadero? Sí. ¡Gracias!